Escuchas y escuchas una edición dedicada para todas las madres Para todas las madres Ay mami, ahí te va mi ritmo El pueblo salvador es 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 el pueblo salvador Quiere en el cielo por su fe BOMBIA Aquí sin unbelie Metal music record ¡El salvador! ¡Avanté en presión! No quiero ya tus besos, que me hacen tanto mal Mejor que tú te alejes, vete ya de mí El coño que yo tengo, no me da besitos Me pide que le pegue, me pide un poquito Cumbia, 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 cumbia Sabrosa cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Y sufrir, ay vida La vida tradicional, la orilla de la mar Te da un dulce sabor a tu botija La estrada de la sal, te da un sabor sensual Te invita a saborear tu botija No es suficiente para mí Porque siempre quiero así Música Lo siento, pa' que me quieran más o me odien más Búscame en YouTube como DJ ALX El de las mezclas Fasho Mamá, mamá Lo que el negro quiere yo no se lo puedo dar Mamá, que te chupe el dedo Nunca imaginaste que tu amor malvado se podría acabar Nunca imaginaste que tus malos platos me podrían cantar El pueblo salvador El pueblo salvador Y el pueblo salvador Y en el cielo por su frente El de las mezclas El salvador Danza clave se canta Escuchas, mamá edición El pueblo salvadoreño Tiene el cielo por su fe Sanar de su dignidad En la buchera del tiempo En que florezca la tierra Por los que han ido cayendo En que venga la alegría Alabar el sufrimiento Dale que la marcha es lenta Pero sigue siendo marcha Dale que empujando al sol Se acerca la madrugada Dale que la lucha suya es pura Como una muchacha Cuando se entrega el amor Con el alma liberada Y dale salvadoreño Dale Que no hay pájaro pequeño Dale Que después de alzar el vuelo Se detenga en su volar Pero dale salvadoreño Dale Que no hay pájaro pequeño Dale Que después de alzar el vuelo Se detenga en su volar Al verte que yo le canto Es al color de tus maizales Y al verte de los cerros Y las playas tropicales De la paz al Guantarán Mi país está muy triste Pero el salvador resiste A cualquier almacena En el pueblo salvadoreño En el pueblo salvadoreño Y en el pueblo salvadoreño Y en el cielo por su vez Siente el B Con Mental Music El Salvador Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me entrega a ti No podré sobrevivir Necesito tu calor Ahora más que nunca Te necesito junto a mí Te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me entrega a ti No podré sobrevivir Necesito tu calor Es fácil para ti El abandonarme Es fácil para ti El abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti El abandonarme Es fácil para ti El abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos No quiero ya tus besos Que me hacen tanto mal Mejor que tú te alejes Vete ya de mí Jugaste con mi amor Te burlaste ya de mí Mejor que tú te alejes Vete ya de mí Linda muchachita De cabellos tan bonitos Seguro Bailas tú conmigo Mentiras Vete ya de mí Linda muchachita De cabellos tan bonitos Seguro Bailas tú conmigo Mentiroso Vete ya de mí No quiero ya tus besos Que me hacen tanto mal Mejor que tú te alejes Vete ya de mí Jugaste con mi amor Te burlaste ya de mí Mejor que tú te alejes Vete ya de mí Linda muchachita Linda muchachita De cabellos tan bonitos De cabellos tan bonitos Seguro Bailas tú conmigo Mentiras Vete ya de mí Linda muchachita De cabellos tan bonitos Seguro Bailas tú conmigo Mentiroso Vete ya de mí Que las mezclas fallo El novio que yo tengo Cuando me da besitos Me pide que le pegue Me pide que le pegue Ay, 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 ay El novio que yo tengo Cuando me da besitos Me pide que le pegue Un rico chuponcito Un rico chuponcito Un rico chuponcito Me pide que le pegue Mi lindo noviocito Muy cerquita en mi casa Yo tengo un pecinito Que también se lo pasta Pidiendo chuponcito Un rico chuponcito Un rico chuponcito Se la pasa pidiendo Pidiendo vecinitos El chuponcito, chuponcito, chuponcito El chuponcito Pásalos y madriquito El chuponcito, chuponcito El chuponcito El chuponcito Pásalos y madriquito ¡Ay, ay, ay, ay! Un día de mi tierra Cielo de pie con metal music Es la cumbia la que manda en mi país Es la cumbia la que manda en mi país Es el ritmo sabrosón del Salvador Es el ritmo sabrosón del Salvador Es la cumbia la que manda en mi país Es la cumbia la que manda en mi país Es el ritmo sabrosón del Salvador Es el ritmo sabrosón del Salvador Cumbia, sabrosa cumbia Por ti yo bailo hasta amanecer Cumbia, de mis amores Mueve mi cuerpo hasta anochecer Ay, ay, ay Y es la cumbia la que manda en mi país Es el ritmo sabrosón del Salvador Es el ritmo sabrosón del Salvador Es la cumbia la que manda en mi país Es la cumbia la que manda en mi país Es el ritmo sabrosón del Salvador Es el ritmo sabrosón del Salvador Cumbia, cumbia, sabrosa cumbia Mental Music Ay, vida mía Playa, limbo y dinamita Playa, limbo y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiempamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderme contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Y que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Qué raro con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa de sufrir Playa, limbo y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiempamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa Me sufrir En las mezclas La pared radical, la orilla de la marca La pared radical, la orilla de la marca Redondo se sabora tu boquita La brisa tropical, la orilla de la mar Redondo se sabora tu boquita La entienda de la sal, de un sabor sensual Me invita a saborear tu boquita Yo quiero disfrutar, el más dulce placer Besando sin cesar tu boquita Debajo de palmar, al final de tu mirar Permíteme besar tu boquita Y el sabor de tu boca fresca Quiero llevar en la memoria Y el calor que te da la arena Por caro solo con la gloria Con sabor a pimienta Por caro solo con querida La brisa tropical, la orilla de la mar Me da, me da, me da Me da, me da, me da Me da, me da, me da Me da, me da Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana siempre hace el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Parabundas que se dejan Alcanzando verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado La cumbia nace en Colombia Una tierra tropical La cumbia nace en Colombia Una tierra tropical La cumbia nace en Colombia Una tierra tropical Con gaita, cuero y tambores Que te invitan a bailar Con gaita, cuero y tambores Ay papi quiero gozar En mi país la cumbia es la reina Esta me alegra los carnavales Como el aroma en los cafetales Seré mi cumbia salvadoreña Cumbia Cumbia Baila la cumbia patrónica Patrónica, patrónica Baila la cumbia patrónica Patrónica, patrónica Patrónica Que poder musical Con sabor La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia Cuando llegó a Panamá Y con flores Y alegría Los picos La recibían Y como la miel de caña La gozan en Nicaragua Con el sabor Del banano La disfrutan En Honduras Con el sabor De lindas marimbas Como la bailan En Guatemala Como el aroma En los cafetales Seré mi cumbia Salvadoreña La cumbia La cumbia Joder lo que pasa Yo no sé Joder lo que pasa Ay, quiero bailar con mi gordito, me gusta su meñadito Aunque digan lo que digan, no gozaría sin mi gordo Ay, quiero bailar con mi gordito, él es un gordo sabrosón Yo sé que todas me lo envidian, baila conmigo y nadie más Ay, por favorito, tú me das mil cariñitos, mi amorcito Por favorito, quiero que sepas que te adoro, te quiero Por favorito, tú me alabas, ves que nadie, cariñito Por favorito, me gusta tu bailadito Goza mi gordito Ay, quiero bailar con mi gordito, él es un cariñosito Es su forma de quererme, la que te hace enloquecer Ay, quiero bailar con mi gordito, él es el único capaz De hacerme enamorar, de cantar y de bailar Me hiciste una, me hiciste dos, me hiciste un ciento Pero esta vez, se te fue la mano, y por ti lo siento Ya no tendrás la oportunidad de dejarme plantada Porque de tu amor, porque de tu amor, en mí no queda nada Y quise mucho, quizás te adoré, tú bien lo sabías Pero con el tiempo, yo me he dado cuenta que nada valía Si acaso piensas, si estoy equivocada, ya bien te darás cuenta Que después de todo, que después de todo, ya no tienes vergüenza Se te fue la mano, y por ti lo siento Se te fue la mano, y por ti lo siento Me hiciste una, me hiciste dos, me hiciste un ciento Pero esta vez, se te fue la mano, y por ti lo siento Me hiciste dos, me hiciste dos, me hiciste dos Me di pasar con tu carita de ángel de ojos de Level sonrisa, bien brillante te seguí No sé, miiento me llevaba hacia ti Llegué al bar, bebí fuerte tequila para comenzar Bebí con tus amigas, me acerqué con el pretexto de invitarte a bailar La rola que sonaba incitada a gozar cuerpo a cuerpo Tú y yo pegaditos los dos Te dije al oído me gustas y quiero que vengas conmigo esta noche Tomar con ti el café de la mañana Despertar, a veces no te haciéndote en mi cama Y mirar tu cara, tu carita sonriente Que sepa la gente que te quiero y que me quiere Sin pensar en el pasado ni en el presente No me importa amor, saber de dónde vienes Si soy el primer o el último chulista Yo sé que es amor a primera vista Uh, 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 uh Metal Music Mam, mam, lo que el negro quiere yo no se lo puedo dar Mam, que te chupe el dedo Mamá, lo que el negro quiere yo no se lo puedo dar Mamá, lo que el negro quiere yo no se lo puedo dar Yo le puedo dar un beso, pero no le doy más nada Yo le puedo dar un beso, pero no le doy más nada Mamá, que se chupe el dedo Que se chupe el dedo Que se chupe el dedo, mamá Que se chupe el dedo Que se chupe el dedo Que se chupe el dedo Que se chupe el dedo, mamá Que se chupe el dedo Oye, papi, solo chúpate el dedo No, mamacita, no Indiscutiblemente, mi gente, esta es su orquesta tan vicente Mamá, por allá ande en negro con la boca bien soplá, mamá Por allá ande en negro con la boca bien soplá Quiere que le mete el dedo, pero yo no le doy nada Quiere que le mete el dedo, pero yo no le doy nada Mamá, que se chupe el dedo Que se chupe el dedo Que se chupe el dedo, mamá Que se chupe el dedo Que se chupe el dedo Que se chupe el dedo Que se chupe el dedo, mamá Que se chupe el dedo Mental Music Nunca imaginaste que tu amor malvado se podría acabar Nunca imaginaste que tus malos datos me podrían cantar Tanto soportarte, tanto implorarte, un poco de amor Pero tu ya lo ves, todo en la vida que hay aún hasta aquí Fueron tantas noches, fueron tantos años los que yo sufrí Implorando besos, buscando tus caricias para ser feliz Debes comprender, nada dura para siempre Hoy me niego a quererte, me niego a tus besos, me niego a tu amor Hoy me niego a quererte, me niego a tus besos, me niego a tu amor Me niego a quererte, me niego a tu amor Tanto soplicarte, tanto implorarte, un poco de amor Me niego a quererte, me niego a tu amor Tanto soportarte, tanto soplicarte, un poco de amor Con sabor a piñeta Nunca imaginaste que tu amor malvado se podría acabar Nunca imaginaste que tus malos ratos me podrían cantar Gracias por ver el video